El Albacete Balompié ha completado hoy su semana de entrenamiento sobre césped artificial y lo ha hecho con una sesión en la que Luis César, como no, ha trabajado la estrategia. Los apoyos son diferentes, el hotel balón es diferente, es distinto pero es lo que ya lo sabemos. Sabemos que hay que ir a Lucena, sabemos que hay que ir al palo, que tienen césped artificial y no hay nada más. Tratamos de adaptarnos un poquito a eso y un poco más. Los jugadores se adapten y cuando lleguen allí vean un campo que está mucho mejor que esto. O sea, la sensación tiene que ser que bien está este campo, porque venimos todas las semanas de un campo que está fatal, que es el nuestro. Entonces, busco eso, que cuando lleguen allí vean, oh, pues esto está bien. Para el partido frente a Lucena, el técnico tan solo cuenta con la baja ya consabida de Doronsoro. Nosotros hoy va a pasar una prueba y vamos a comprobar cómo está eso. A lo mejor tenemos ya buenas noticias y para la semana está entrenado según el equipo. Eso espero. Carlos, que ayer sufrió unos mareos, hoy ha entrenado con total normalidad. Bien, bien, está bien, ha entrenado todo bien, está todo perfecto. Sobre el difícil partido del domingo, el míster recuerda que Lucena es un equipo que siempre ha jugado play-off, por lo que agotará sus últimas balas para meterse en la liguilla. Bueno, pues va a ser un partido luchado y peleado con un equipo rudo y que sabe lo que juega. Es un equipo intenso. Es un equipo que tiene diversidad en sus jugadores. Es un equipo fuerte en el juego aéreo, un equipo que juega rápido, tiene habilidad, es agresivo, intenso. Es uno de los buenos de la categoría. Todos los años está por ahí, metiéndose en el play-off o cerca. Esta jornada, además, los seguidores del ALBA van a tener un ojo puesto en el partido que enfrentará a la olla frente al Guadalajara. Luis César prefiere no pensar en los demás. Nos movemos ya en las últimas semanas y la trascendencia es mucho mayor, es muy grande. Y cada vez que nos acerquemos es mucho más trascendente, porque ya no hay margen de maniobra, ya es lo que es. El partido, les recordamos, se disfruta el domingo a partir de las 5 en el ciudad de Lucena.